¡Hola, pernoctas! ¡Eh, pernoctas! Esta vez jugando de asalto, equipo de asalto. ¿Cuál es la misión en Afganistán, no? ¿Hais leído lo que ha dicho el comandante? ¿No lo he hecho tan rápido que no? Eso no suele nadie. Bueno, la misión es disparar a los que vengan, ¿no? Bueno, ahora ya se ve bien y ya me empujo a mover bien. ¡Vamos, chavales! Ah, ya la he hecho hasta yo, chaval. La he hecho hasta yo. ¡Vamos, chavales! ¡Nos están disparando, chavales! ¿Cómo lo vive? ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Soy tú, gati! ¡Que viene! ¡Qué susto me ha dado el ejeputa este, tú! ¿Qué es? ¿Ingeniero? ¡Ah, no! ¡Eso! ¡Ah, la voy a tirarte metida! ¿A mí? Bueno, a alguien. ¡Viva! ¡Va, chavales, va! ¡Que viene! ¡A saco, chavales! ¡A saco! ¡Bueno, el arma que tengo es muy rica! ¡Tú, tío! ¿Por qué no dices? ¡Me cago en la puta, tío! ¡Tú, y esto es todo israelí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú es todo islam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están muertos, tío! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Que haces todo loco! ¡Se pasa aquí entre nosotros! ¡Que soy tu gatita! ¡Tu gatita! ¡Ella se muere como a vida! ¡Muare! ¡Nino, nino, nino, nino! ¡Mira, has visto cómo se pega aquí! ¡Pistoletas, crack! ¡Pistoletas, crack! ¡Tú, está todo lleno de islam, o sea! ¡Hombre, ¿dónde te crees que estamos? ¡Claro, man! ¡No tengo ni idea! ¡Todo lleno de islam! ¿A qué pasa? Porque las casas son así, hace sol, es donde se habla islam. No, 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 pues Estados Unidos. ¡El verdadero idioma es el islam, tío! Es el idioma de Dios, ¿no? ¡Veala! ¡Veala! ¿Me dejáis salir, tío, pollas? ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Cómete, cómete! ¡Como dinamita! ¿Me lo han visto, cabrón? ¡Ah! ¡Ese tío me ha visto! ¡Tú, 90 de asistencia, tío! ¿Qué es esto? ¡A que duele! ¡A que duele más! Es que llevo siete así porque me los quita el Víctor, tío. Les mete un tío con el Franco. ¡Duele mazo, eh! ¡Menudo sidoso! ¡Eh, ya vale, ¿no? ¡Déjame... ¡Tú sí me ha sido! ¡Hon, nan, nan! Así tiene tantos kills normal. Se los dejo calentitos. ¡Claro, claro! Se los deja hot. ¡Hot! ¡Eh, hot! ¡Eh, hot! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ya vale! Y ahora vamos a detonar esa mierda. No sé dónde coño hay que ir. Ahora aquí. O dónde pone, ¿no? A lo mejor por aquí. Voy a detonarlo. ¡Detona esa mierda! ¡Corre mierda que explota! Y hace pupita cuando... ¡Hostia! ¡Mazo, mazo, 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 mazo! ¡La han dado, la han dado! ¡La han dado! ¡La han preparado esto bien! Estaban esperando nuestra llegada. ¿Lo queréis matarle? ¿Qué tal? ¡Bájate, chico! ¡No! ¡No! ¡Fiel Grazato! ¿Vas a estar relajado? Pues no. Si de la guerra estás tenso. ¿Qué hay detrás? ¡No veis aquí! ¡Hay que empujar esto, tío! ¡Cuidao, que tenéis a un piba ahí! ¡No está entiendo! ¡Está muerto! ¡Esta es aquí la base de matar a otro! ¡Várate ya, coño! Te da un poquito en el cráneo. No me acostumbro, tío, a que sean 10 palazos para matarlos. Tú, 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 tú. Relájate, relájate. No, no. La guerra me cambia. La guerra me hace frío. Vámonos. Frío y tenso. ¡Ah! ¡Fiel Grazato! ¡No, no, no! ¡Hola, chavales! Muertos, sí. Muertísimos. En los tejados. Siembran la muerte. ¡Princesa de los tejados! ¿No? No. Pero, pues, da igual. Ha estado... En verdad soy inteligente. Y todo. No, no, ha sido. Gracias por el intento, pero no. ¡Dum! ¡Hijo de puta! ¿Y este? ¿Y el helicóptero? ¡No, míralo! ¿Será que no se le ve? No. ¿Este no se va? ¡Uh! Se va calentito ahora bien. Venga, venga. Primera parte. ¡Ni, no, ni, ni, no, ni! ¡Ni, no, ni! ¡Engineer! ¡Ah, vale! Tengo la armadura al tope. ¡Va bien, va bien la cosa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por ahí? Ah, que tenemos que hacer 6 killings con... No, esos son challenges, esos. Los va a hacer suyo. ¡Haz el ba... Mira, hay otro helicóptero allí, lo habéis visto. Ya he morido. 90% de asistencia, tío, otra vez. Me la ha vuelto a hacer. Joder, menos mal. Media hora apuntando. Venga, ha pillado. Vale, mira. Otro 90% de asistencia, tío. Vale, me estoy adentrando donde la debo. ¿Qué pasa, ya va? He metido en la base los malos, tú. El más malo. Bueno, hay un franco allí arriba. ¿Has procura un poquito? Sí, se lo ve. Muerto. Gracias. Ah, ¿que tenemos un médico o qué? No, me ha hecho el arma. ¡Tú! Se han puesto dos cabezas, he disparado y le he dado con una bala a las dos cabezas. Y me ha dado un... Un premio, ¿no? ¿O qué se llama? ¿Sí? Sí. Un achievement. ¡Mola! Un achievement, tío. Un logro, eso. Tú, pero de un tiro, dos cabezas. O sea, ¡pum! Un tiro, dos cabezas. ¡Muere! ¿Te mueres? Te ha dado un poquito de rabia, ¿eh? Hay que matarlos con rabia, tío. Si no, por lo menos, no duermes bien. ¡Hola! ¡Holi! Te mato a puñetazos, el subnormal. ¡Eh, eh, eh! ¡Puñetaz, chavales! ¡Nunca! ¡Poli! ¡Poli! ¡Que viene la poli! Muy malo. ¡Que quema, que quema! ¡Que deje de empujarme! Estoy en falla. Por favor, checkpoint, necesito balitas. Oh, baby, baby. ¡Brrrraaah! ¡Como suena el balazo! ¡No lo veo! ¡Y el headshot también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú, tío! Otro 90 de assistance. ¡Como me duele! ¡Chepo! 50% assistance. Y ese camión, tú. Y ese camión. Y ese camión. No me mola nada. Dos no unes, man. Dos no unes. Ahora le quité yo las kills. ¿Cómo le pegan? ¡Mira! Madre mía. Míralo, míralo. ¡Hala, hala! ¡Que se me peta, tú! ¿Cómo le duele subir? Ya está, ¿no? Misión completada. Sí. Bien, hay más. ¡Ábrete, ábrete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Gracias.